Sábado 4 de Noviembre Sábado 4 de Noviembre Lleva la fiesta más esperada ¡Vale, Lleito de Santos! Ven y disfruta los mejores platos típicos de Bolivia Canto mixto Fidio Suchu Analizada por la Mejor Cumbia Tropical Boliviana Cumbia Rae Música 100% bailable Todo desde mediodía hasta las 2 de la mañana El informe es al 077-28-69-0026 Sábado 4 de Noviembre ¡Lo esperamos! Música 100% bailable 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 Música 100% bailable